¿Sabías que en la unidad académica San Julián puedes inscribirte en las materias que te interesen de nuestras carreras y acreditarlas como cursos de extensión? ¿Querés ampliar tus conocimientos en algún campo sin inscribirte una carrera? Entonces puedes ser alumno no sistemático. Esto significa sin requisitos de conocimientos previos ni título secundario, te anotas a la asignatura de tu interés, te conectas al entorno y listo. Una vez aprobada se extiende un certificado de extensión que acredita la aprobación de esta asignatura como alumno no sistemático. Para más información acercate a la unidad académica San Julián, comunicate telefónicamente o envíanos un correo electrónico. La UMPA, la universidad pública y gratuita en Santa Cruz.